Continuamos con esta patonea por la memoria por Siloé, amor de la estrella. ¡Caredario! Buenas tardes, que tenemos un calendario. Bien, pues. Cuidado, tanto gusto. ¡Caredario! Lo mismo, ustedes. Patoneando la memoria por Siloé. Hoy es... 12 de enero de 1994. Sí, a la derecha. Le voy a dar un calendario, este es el momento. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. ¿Cuídalo, cuídalo, cuídalo? ¿Cuídalo, cuídalo, cuídalo, cuídalo. Hágale, hágale, hágale. Hágale, hágale. No hay plata, no hay plata. Ya leímos el calendario. Bien, bien, bien. Listo, listo. No, pero está subiendo bien. Sí, pero le cuesta. Es que la verdad no hay corazón. No debe, tampoco me dais mucho. Bueno. Pero si no se me hace 5 horas, entonces estoy como eso. Yo creo que lo mejor ahorita es como montaros en el cable. Tienes son. Tienes son.